Llevo como unos 4 o 5 días de hacer directo, ¿verdad? Bueno, eh... Habéis tenido vídeos, yo creo que tampoco muy... No os habéis sentido solos, ¿no? Que es lo importante, ¿no? En mi canal nunca os vais a sentir a sentir solos, porque siempre vais a tener contenido, ¿no? Entonces pues bueno, es lo que os digo, tipo... I can take off the gadget Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a este caso a mi primera partida en el mapa de frontera, vamos a ver qué tal nos sale, estamos aquí con un montón de peña, la verdad ¿Cómo? Esto es de locos, ¿eh? Bueno, tengo que ir de aquí, de una De una Ok ¿Muerto? Bueno Ok, reglas ¡Uf! ¡Vaya hostia! ¡Vaya hostia le he metido, tú! ¡Hostia, tú! ¡Volando, sí señor! ¿Vale? Esto me ha sido recargar, eso sí Necesito recargar 100% porque si yo no voy a poder hacer nada ¡Vale! ¡Nadiex! ¡Buena! ¡Nadiex! ¡Qué buena! ¡Soy señor! Joder, qué bueno que soy Se ha ido de piano, pero no es amarilla No, no puedo hacer un piano Si intentamos entrar a probar Y amarilla nadie, entra amarilla, entra amarilla Ya, 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 ojo que va un pavo, ojo que va un pavo Muerto, amarilla Un pavo de bandera, muerto Escucha, te abro, te abro Injure, injure, injure Entra, entra, entra Da igual, da igual, hay que entrar Por Dios y por la Virgen María que me ha parecido Con Héctor, con Héctor Con Héctor, con Héctor Viva España y viva Jesucristo, me cago en Dios Bueno El último es el Máveriga afuera Estaba a fuerza, me cago en Dios No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No Buena No sé ni cómo hemos ganado esto, chaval ¡Viva España, que pavo! ¡Dios! ¡Dios! Vale, escúchame, Melo Escúchame, vamos a hacer una cosa Métale las aturidoras y yo voy por detrás con el dron Bueno, perfecto Vale Vale ¿Vale? ¡No, bonito, bonito! ¡Qué locura, tú! No, no, no No, no ¿En qué parque? Yo estoy apelando estar Yo, ¿can you watch my main drum lobby, please? ¡Último! ¡A la bestia! ¡Casi me ha caído el pavo, güey! ¡Estos atacantes! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¿Esto es de laser? ¡Sí! ¡Otro, otro, otro! ¡Muerto, muerto, 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 muerto! ¡Jesucristo! ¡Suscríbete! 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 ¿Vale? Vamos a meternos a Zai Tengo un pavo aquí Se moverá la gente, yo le voy a aguantar Vale Muerto Bien, pues vamos a aguantar un poquito Vamos a dronear Voy a tener que meter dos pepos ahí A las dos cámaras Me están tocando lo que voy a hacer los cojones Vale Vale Ok Pasa ya, primera partida del día, eh, gente Ah, bueno, me encanta Perfecto And when you need to escape from a thousand fires I'm gonna kiss you And I'm gonna miss you I would never like Call me whenever you miss I wanna break Reminded in the triangle of love Replantar, amigo Menos mal, tú Menos mal, menos mal Menos mal Me cago en la hostia Menos mal, eh Porque literalmente ha sido de acto reflejo Porque, por lo que me carga mi colega Hostia, vaya quien de mierda, tú Me he cargado mi colega sin querer, bro Hostia, le voy a decir sorry, pero sorry A ver